Este es Informa Tepatitlán, hoy venimos a entrevistar al candidato a diputado local por el Partido Futuro. Le agradecemos mucho a Juan de Dios Rubalcaba, quien es candidato a diputado local por parte del Partido Futuro, que nos haya recibido en este lugar. Juan de Dios, gracias, gracias por recibirnos. Pues muchas gracias a ti por la entrevista, por esta oportunidad para platicar con las personas y seguirnos conociendo. Exactamente, Juan de Dios, importante mencionar que tú eres candidato a este importante puesto. ¿Qué hace principalmente un diputado local? Un diputado local principalmente, pues se trata de vigilar, legislar y pues dar presupuestos del Estado. Vigilar, pues vigila todas las comisiones de Estado, municipios y es partícipe de esa auditoría desde el Poder Legislativo que está checando los gobiernos municipales que gasten bien el presupuesto y que vigila a las diferentes comisiones del Estado que también gasten bien el presupuesto y que hagan un uso adecuado. Y también es parte de la vigilancia de que se apliquen los programas estatales para el buen aprovechamiento del Estado. Aparte de eso, los legisladores aprueban y quitan leyes. Entonces, se supone que un diputado hace nuevas leyes y aparte el presupuesto. El presupuesto, el gobernador presenta un proyecto de presupuesto y de ese proyecto de presupuesto los legisladores dicen sí o no a ciertas cosas y ahí se decide a dónde se destina el dinero de todo el Estado. ¿De dónde está la idea de Juan de Dios Rubalcaba para ir por la diputación local? Buena pregunta. Pues, la verdad mi idea de hacer política no es... Creo que no es la idea básica de todos, de una política normal o política común que estamos acostumbrados. Creo que más bien soy una persona común que está tratando de hacer política y hacer política para todas las personas. Mi idea nace desde 2019. En 2019 empecé a participar con el partido futuro, los de Arbolito. Empecé a participar desde que, pues, Pedro Kumamoto y las otras candidaturas decidieron hacer un partido político. Entonces, comencé, yo me acerqué a ellos y les dije, pues, quiero participar, quiero que las cosas cambien, que no estén los mismos de siempre tomando decisiones, que no sean los mismos los que siguen pasando de un puesto a otro y las cosas nunca cambian por eso. Y me llegué con ellos, empecé a ayudar a juntar afiliaciones, hacer asambleas. Y de ahí fue naciendo la espinita de que queremos hacer cosas distintas. Entonces, cuando empezó el proceso de, pues, precandidatos, decidí presentar mi solicitud para ser precandidato y luego, pues, ser candidato. Y, pues, la espinita sale de decir que las cosas tienen que cambiar, que no tienen que ser las cosas igual que siempre, que no tienen que estar ahí el mismo, el compadre, el tío, el primo, que se pasan el, pues, la silla. Entonces, dije, no, pues, las personas comunes tenemos que hacer política y si no lo hacemos nosotros, pues, ¿quién lo va a hacer? Temas importantes que hay en este distrito, como el tema del agua. Ya veíamos en las últimas horas, el gobernador del Estado de Jalisco menciona que no hay agua en Jalisco. ¿Cuál es la percepción de Juan de Dios y cómo puede solucionar este tipo de problemas? Ahí no estaría de acuerdo. Tenemos una gran, bueno, desde ahí empezamos con los desacuerdos con sus partidos de siempre. En los altos de Jalisco hay agua, pero tenemos un gran estrés hídrico, lo que quiere decir que sí hay agua, pero estamos sacando más agua de la que se ocupa. Y ahí, en toda esta agua se va a las empresas, a las industrias, que gastan muchísima agua y dejan a los municipios sin agua. Bueno, te voy a dar un ejemplo de Cañadas de Obregón. Cañadas de Obregón es, yo creo que, del distrito 3, el municipio que más dificultades tiene por el agua, también Yagualdica. Pero, Cañadas, el agua hay veces que sale muy grosa. He vivido en Cañadas, he vivido en varios municipios, pero he vivido en Cañadas. Y el agua sale sucia. Las agropecuarias de la región tienen pozos, muchos pozos profundos. Y Cañadas de Obregón ni siquiera han sido, los gobiernos no han sido capaces de gestionar el agua para los ciudadanos, para las personas. Entonces, creo que hay agua, pero esa agua está siendo mal gastada y no está siendo bien aprovechada. Y, pues, también ahí está muy el tema de la presa de Zapotillo, junto con esto del agua y que se usa como un pretexto para seguir con la presa. Dentro del partido futuro, hay personas militantes de Temaca, del colectivo de Temaca. Yo, una de las primeras asambleas que logré hacer para, o que logramos hacer junto con las personas, para que futuro fuera posible como partido político, participaron personas de Temaca. Entonces, pues, me llena de orgullo decir que hay personas que están ahí, que están en futuro y que son parte de este colectivo de Temaca. Y, bueno, eso lo hago, ahorita me seguimos con él. De hecho, sí es interesante, porque esa era la siguiente pregunta, ríos para la vida, no para la muerte. O, más bien, ahora se maneja, ríos para la muerte, no para la vida. Esta cuestión de Temaca, ¿qué soluciones, qué se ha podido platicar dentro de las propuestas que tienes? Y, ¿cuáles son las ideas para poder solucionar este problema del agua que está mencionándose? Y que también, te digo, el gobierno del estado mencionó hace cuatro semanas que había que tomar agua del río Verde sí o sí. ¿Cuál es la propuesta diferente o cuál es la idea que se tiene en esta cuestión? Mira, desde lo que he platicado con las personas de colectivo y, pues, de Temaca, creo que hay soluciones que se pueden hacer y que no se están tomando desde los gobiernos municipales y estatal. Una de ellas es la recolección de agua de lluvia, que hay una ley, no recuerdo cómo se llama, hay una ley en la que dice que el agua de lluvia se debe de recolectar agua de lluvia para el uso de las ciudades y para el uso de los municipios grandes, pero es algo que no se hace. Está una ley que dice esto, pero que no se aplica. ¿Por qué? Porque si el ejecutivo, el gobernador dice, pues, es que no lo vamos a hacer, o el ejecutivo municipal, los presidentes municipales dicen, no lo vamos a hacer, pues, no lo hacen. Y los diputados que están ahí para estar cuidando que las leyes se cumplan o que están exigiendo que se hagan, no hace nada. Entonces, hay leyes que se supone que deben de hacerse para que las cosas cambien, pero quien debe vigilar no dice nada. Entonces, hay soluciones y hay soluciones ya hechas, no más que no se están aplicando. Aparte de esto, la presa de Zapotillo, Don Ponchito es un señor de... ¿Cuál es con el que he platicado más? Don Ponchito hace... Antes de que empezara la campaña fuimos con él y tenemos planeado ir en unos días. Estamos platicando con él y sus cálculos para que se llene la presa de Zapotillo con la corriente que hay de agua son de siete años. Porque tapando la presa para que se llenen totalmente son siete años. Entonces, pues, bueno, las personas se pueden imaginar, imagínate, tapas una presa y dura siete años para que se llene. ¿Y en cuánto tiempo la vas a vaciar? Es un proyecto, como dice un elefante blanco, que solamente estuvieron invirtiendo dinero, invirtiendo, y que no sabemos cuántos... Bueno, no recuerdo el dato, pero son millones, miles, millones de pesos que se han metido ahí y que solamente no se han utilizado. Y fue algo que... Una obra sin sentido. Porque dura siete años en llenarse, se vacía rápido con el consumo que tenemos y no va a dar abasto, ni siquiera para la zona metropolitana. A ver, este tema es muy interesante porque el proyecto de la presa de Zapotillo nace en 2006, justamente después de que, curiosamente, el presidente Vicente Fox, que se va a dejar a la presidencia de la República, nace en el principio de la iniciativa del Congreso del Estado y, posteriormente, sale la idea, o sea, la propuesta de que una parte se iba a repartir a la zona metropolitana, otra a la zona de la región de los Altos de Jalisco y otra a León-Guanajuato. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Y cuál sería, entonces, la propuesta para hacer o no hacer este tema de la presa de Zapotillo? Bueno, yo lo veo más bien como, bueno, lo veo de esta forma. El agua sigue siendo, se sigue anteponiendo su uso, el uso de las personas que, pues, deberíamos de cuidar más, el uso, no cuidar, sino que el agua debe ser utilizada para las personas y no solo para la industria. Entonces, la presa de Zapotillo fue pensada como una presa para la industria de León y de Guanajuato y no tanto como una presa que le diera agua a la zona metropolitana de Guadalajara porque el agua, el agua, perdón, el agua va a llegar contaminada al río de Chapala. Entonces, al río, al río, al río de Chapala, perdón. Ay, me creo que... Al río de Chapala. Entonces, creo que más bien fue pensada, pues, como un proyecto para la industria de Guanajuato, no para los Altos de Jalisco, no para, pues, para nuestro Estado. Y, pues, una propuesta que tenemos es, primero, la mayor cantidad de agua que se desperdicia tanto en la zona metropolitana como en los municipios es a través de fugas. No es... No es por otras... Porque la gente malgaste el agua. También tenemos que impulsar esta cultura del agua y su cuidado, pero, pues, la mayor parte se va por fugas. Aparte, teniendo sistemas de recolección de agua de lluvia, podemos subsanar todo el agua que tendría la presa de Zapotillo. Y, pues, creo que la presa es algo innecesario y que es como quien es un gran monumento a la corrupción. Un gran monumento a la corrupción de todos los gobiernos pasados que, en vez de buscar soluciones, buscaban cómo beneficiarse a ellos mismos y no a las personas. El tema también de soluciones. La región de los altos de Jalisco últimamente ha habido una de las etapas de mayor proyección, vamos a decirlo, nacional, pero no por manera positiva, sino por el tema de la violencia, por el tema de la inseguridad, por un tema de violencia. Y justamente en estos tiempos electorales, como diputado, como candidato a diputado local, ¿qué soluciones ve a estas problemáticas que están presentando en Jalisco? Sí, eso también está muy buena pregunta. La violencia, yo creo que es, nos ha afectado a todos, de ser, yo recuerdo que hace, bueno, he vivido en varios municipios, otra vez, he vivido en Yagualica, Quintepa, en Cañadas, Valle, ahorita vi en Valle de Guadalupe. Yo recuerdo cuando tenía, como 12 años, cuando empezó, cuando empezó, pues la guerra contra el narco. Yagualica siempre ha sido un municipio, pues, un poco, ¿cómo se puede decir? Sí, pues un poco con el tema este de narco. Y en aquel tiempo, recuerdo que empezaron las balaceras, y muertos, y embolsados, y un montón de cosas, que no había pasado, que yo nunca había visto, y fue como un gran impacto. Pero creo que la solución a esto, no es una solución a corto plazo, es una solución a largo plazo, ya que tenemos que, se tiene que invertir, para que esto no siga pasando. Desde la prevención, que les toca al gobierno municipales, y, pues también desde el gobierno estatal, y gobierno municipal. No creo, digo, el gobierno federal, desde los tres niveles, no creo que, solamente corresponda al gobierno federal, porque, pues entonces, se daban las manos, y dicen, no, pues es que le toca al gobierno estatal, le toca al gobierno federal, y, pues se va. Entonces, creo que hay soluciones, una de ellas es, la capacitación de la policía, que sean capacitados, y que se les ha invertido dinero, a la policía, para que esté bien capacitada, tenga buenos sueldos, tenga buenas prestaciones, tenga protección, seguros de vida, que, que les garanticen, que lo que están haciendo, va a tener una recompensa, no solamente para ellos, sino para su familia, si llegan a perder la vida, o, o si les pasa algo, y que no tengan, que estar, eh, a merced, pues de estos, de estos grandes grupos, de poder, que, que manejan, en cierto modo, la sociedad. Otro tema importante, que se maneja en la región, es Capilla de Guadalupe, que hace manejar, y que busca la independencia, justamente, la municipalización, Juan de Dios, ve a un Capilla de Guadalupe, independiente. Creo que, si se ve, un Capilla de Guadalupe, que en cierto momento, va a llegar a ser municipio, como llegó a ser San Ignacio, como han llegado a ser, eh, eh, pues municipios, que antes no eran, y que, cuando va creciendo la población, alcanza los requisitos, marcados, por la ley estatal, la constitución, la ley estatal, entonces llegan, y pueden ser municipios. Entonces, yo creo que Capilla de Guadalupe, tiene, pues un gran potencial económico, y, pues es una, pues, es un lugar, que creo que en cierto momento, va a llegar a ser, a ser municipio, y, pues más, porque las personas, de ahí de Capilla, pues ellos quieren ser municipio, y dejar de depender de Tepa, y ellos mismos administrar, su, su comunidad, su, pues, pues es, ser comunidad, y administrarse ellos mismos, si no estás dependiendo de Tepa. ¿Cuál sería el legado de Juan de Dios, si llegara al legislativo? Creo que, mi legado sería, tratar de hacer, las cosas bien, hacer política distinta, y hacer que las personas se organicen, y tomen decisiones, para que la sociedad cambie. Creo que, bueno, desde mi campaña, y desde lo que he podido hacer, porque, pues también tenemos pocos recursos, también, creo que, desde la campaña, desde como hacemos campaña, se gobierna, entonces, creo que desde mi campaña, lo que me motiva, es, hacer posible, que las personas se organicen, y vean, que se puede hacer algo distinto, que nosotros tenemos que quedar con esa idea de, el que, el que transa no avanza, que es algo muy conocido, entonces, creo que esa idea viene de alguien, que tiene poder, y dice, pues el que transa no avanza, y se va pasando uno al otro, y no, y pensamos que las cosas no pueden cambiar, y se va a crear, generar una mentalidad, y mi legado, si llegara a ser diputado, ojalá así sea, con el apoyo de las personas, sería que las personas se organicen, vean que las cosas se pueden hacer distintas, que pueda haber gobiernos, capaces y honestos, y que pues tenemos la voluntad, de hacer las cosas diferentes, que no tenemos solamente, pues, que no solamente criticamos a los demás, o que decimos lo que está mal, sino que queremos hacer las cosas distintas, y por eso estamos aquí, aparte de esto, creo que desde, mi postura como diputado, si llego, yo quiero impulsar políticas públicas, para el campo, que está muy abandonado en la región, todos, pues, los ganaderos, han sido abandonados, principalmente, de productores de leche, y también productores de ganado, de todos, han sido muy abandonados, y no tienen apoyos, y yo quiero impulsar políticas públicas, hacia ese, hacia ese lado, y también, hacia los trabajadores, que, podemos presumir, que tenemos una de las regiones, que hay más trabajo, pero, no sé si analizamos, la calidad de trabajo que tenemos, entonces, desde el legislativo, podemos impulsar, que las cosas cambien, y que sean mejor, para las personas, y no conformarnos, y no presumir algo, que, que no es realidad, que solamente, para unas pocas personas, es bueno. ¿Qué tipos de apoyos, serían esos en concreto? ¿Serían apoyos económicos? ¿Serían apoyos legales? ¿Serían apoyos, de vinculación? ¿Serían apoyos de exportación? ¿Qué tipo de apoyos serían? Creemos que, para los ganaderos de cheros, y para, pues, productores de carne, en general, creemos que, los que mantienen, la base de la sociedad, son los pequeños, y los medianos. Los grandes, bueno, no estoy en contra de ellos, tampoco, pero, pues, ellos producen, a cantidades, diferentes, y también dan empleo. Pero, si logramos, que los pequeños, y los medianos productores, crezcan, y tengan una mejor calidad de vida, mejoramos la calidad de vida, de la mayoría de personas. Entonces, apoyos concretos, que hemos pensado, una es, mejorar la genética, de los ganaderos, porque, platicaba con una persona, y él me decía, yo tengo ganado de chero, pero a mí, para que me convenga, que la leche sea negocio, cada vaca, me tiene que dar, de 20 litros de leche, hacia arriba. Si no, no me es negocio. Entonces, yo lo que hago, meto vacas, y si me dan una cantidad menor, pues las saco. Y estoy metiendo puras vacas, con mayor calidad genética. Entonces, lo que se puede hacer ahí, y, y es viable, es, eh, meter programas, de inseminación de animales, con alta calidad, para que las crías, que les dejen, sean crías, buenas, buenas, bueno, sí, buenas en genética, y que pueden producir más. eh, otro, es la capacitación. Yo sé también, bueno, yo he trabajado en el campo, casi toda mi vida, mi papá, y mi mamá, son campesinos, mi papá ya falleció, pero, pues toda su vida, fue campesino. Pero, hay veces, que no hay esa, capacitación, o ese conocimiento, de cómo hacer que la tierra, la tierra, con menos, te dé más. Entonces, creo que, también al Estado, que es uno de los mayores productores, de proteína animal, y, pues de todos, eh, ocupamos, de crear, una institución, que da capacitaciones, a los campesinos, y que esto se pueda ver, en, en la mayor producción, del Estado. Hay una creencia, dentro, de las personas, y es, que si, pues todos los políticos roban, todos los políticos roban, roban. Mira, es buena pregunta, y también, creo que, no, bueno, ni iba a decir no, pero, creo que la mayoría de políticos, cuando llegan a un lugar, a un puesto, deben favores a alguien. Entonces, esos favores se los cobran, y, pues ahí es donde se da, una cadena de vicios, que los lleva, pues a robar, o hacer favores, o meter amigos, pues al gobierno, o, pues tú me ayudaste, y te meto a, a mi nómina, o, pues un aviador, y me diste dinero para la campaña, y, pues hay que pagarme el dinero, y se hace una, una tele de corrupción, que se va pasando, de político a político. lo que yo creo, pues no tenemos nadie detrás de nosotros, que nos esté diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer un pacto con aquella persona, o te voy a dar tanto dinero, porque, porque después me deje, me des un proyecto, o porque me deje ser, parte del gobierno, sino que, pues nosotros queremos hacer cosas distintas, desde ahí, y, pues también creemos que, como se hace campaña, se gobierna. ¿Con quién tienen compromisos, entonces, Juan de Dios? Con las personas, con todas las personas que, que se toman cinco minutos para escucharnos, que me dicen lo que está mal, lo que quieren cambiar, y con esas personas que están, enfadadas, hartas, de los mismos de siempre, que pasan de un puesto a otro, que, que solamente se van pasando, los puestos. Entonces, creo que yo tengo el compromiso, pues con todas las personas comunes, que queremos algo diferente. Por último, la última pregunta es, hay muchas personalidades, en específico, buscando una candidatura, a la diputación local, muchas personalidades, de diferentes ámbitos, de diferentes partidos, ¿qué le diría, Juan de Dios, a todas esas personalidades, que contienden, al mismo puesto? Yo les diría, que, que deben de cambiar, la forma de hacer política, que, yo es en estos días, que he estado, recorriendo, municipios, que no he podido recorrer todos, por, también por la falta de dinero, tenemos poco presupuesto, y, y pues, pues vamos poco a poco. Pero yo les diría, que, que cambien su forma, de hacer política, que no tienen que hacer lo mismo, que la gente, no da compras con un mandil, con una bolsa, con una mochila, que, ¿por qué, es necesario hacer esto, y desperdiciar tanto dinero, que, que les dan, en esto, con la crisis que tenemos, ellos desperdician el dinero, en una campaña, que es solamente, para llegar, llegar a un lugar de, de poder, sea el que sea, y desperdician el dinero, porque ese dinero, es de las personas, entonces, deberían de, de hacer campañas, más austeras, de hacer campañas, que de verdad, escuchen a la gente, y que no solamente, vayan por la calle, con un montón de banderas, y un montón de carros, sin, sin sentido, creo que, la política, debe de cambiar, y pues, los invito, que, a que cambien la política, que no, sigan como, como lo han hecho siempre, eh, y pues, es mi mensaje, así general, y pues también, les deseo éxito, y que, el que llegue, o el que, o si llegamos, a este lugar de, en el legislativo, de diputado, eh, pues, hagamos las cosas distintas, y de verdad, escuchemos a las personas, y hagamos valer su voz, dentro del congreso de esta, Juan de Dios Rubalcaba, quien es candidato, a diputado local, por el distrito 3, gracias, gracias por recibirnos ahí, no, pues muchísimas gracias a ti, por, por esta oportunidad, y por, por llegar a las personas, por medio de esta entrevista, gracias Mario, gracias Juan de Dios, y gracias a ustedes, que nos acompañó, a lo largo de esta entrevista, seguiremos llevándole más información, aquí, en Infórmate Patitlán.